Bellingham todavía ni siquiera aterriza en España y ya están en el chiringuito metiéndose con él. Empiezo a creer que más bien la campaña es criticar todo lo que haga el Madrid, sea bueno, sea malo, sea regular, da igual, hay que criticarlo, hay que reventarle por todos lados. Y esto tiene una explicación, te lo voy a dejar para el final del video porque primero quiero que analicemos lo que sucedió en el programa y después te daré mi conclusión. Quiero que por favor hagan el ejercicio de prestar especial atención a la cara de Pedrerol en estas imágenes, a sus gestos, al desdén, al desprecio que se le nota cuando habla de cualquier cosa que tiene que ver con el Real Madrid. Es bastante curioso y bastante notorio, pero quiero que en serio te fijes muy bien en sus expresiones y me dejes luego en los comentarios si compartes mi opinión. Te conozco. 120 van a entrar a fermar, vos pagamos 103, vos rebajao. Va a ser más. No, si, la condición seguramente hay que hacer eso. Ves que yo no lo fiche. Que por el hecho de 19 años hay que pagar 130 kilos. Y seguramente hay que hacer eso porque el City y demás equipos han roto el mercado. Y el PSG. Me parece muy llamativo. ¿Hendrik qué ha costado, Hendrik? 60, 60. ¿60? ¿Pero cómo va a costar 45 Vinicius? Un crío de 14 años, hombre, por favor, que ya me lo cree, hombre. Sí, sí, sí. Yo te digo la verdad, soy en Madrid, si depende de mí, yo no pago 14, 60 millones. ¿Y Vinicius y Rodríguez? ¿Cuánto costó Vinicius? ¿Cuánto costó Vinicius? No lo conocía nadie, 45 costó Vinicius, y ahora vale 300. Pues ahora resulta que a Pedrerol se le hace muy caro pagar 130 millones de euros por un mediocampista que es realmente el más prometedor de todo el panorama del fútbol internacional. Ahora resulta que se le hace caro pagar 130 millones por un chaval que solo tiene 19 años y que apenas va a cumplir 20 y que tiene todavía 11 o 12 años de carrera por delante. No se le hizo caro en su momento pagar 150 por Coutinho o por Dembélé, que era mucho más cuestionable. No, ahora que lo hace el Real Madrid le parece mal. Es más, te lo pongo así de fácil. El año pasado el Madrid ficha a Xoamení por una cantidad entre los 100 y los 110 y no lo escuché tirando esta cantidad de mierda en su programa, cuando honestamente Bellingham es mucho mejor jugador que Xoamení. Es evidente que algo cambió, algo le molestó y por eso ahora ataca todo lo que tiene que ver con el Real Madrid. ¿Y qué más evidencia quieres de que lo que te estoy diciendo es cierto que también cuestiona los 60 millones que costó Hendrik? O sea, ya todo le parece mal. Ya sabemos que tanto Vinicius como Rodrigo costaron en torno a los 40 y 50 millones de euros y han salido muy bien, súper rentables para el Real Madrid. Gracias a ellos el Madrid no ha tenido que ir a gastar cantidades exorbitantes en otros delanteros. Y cuando tú apuestas por estos chicos, pues ya tienes que invertir estas cantidades importantes de dinero porque también los busca el City, también los busca el Liverpool, el PSG y ellos llegan a estas cantidades por un chico de 16 años. No es que el Real Madrid es estúpido y los quiere pagar porque sí. No, tienes que competir en un mercado y la oferta y la demanda establecen los precios de este mercado. Pero aquí Josep Pedrerol ya sabe esto, ya sabe lo que te estoy comentando. Entonces es evidente que hay una razón y un motivo personal para criticar todo lo que hace el Madrid. ¿Dembele? 135 millones. No, pero si ganas títulos. No, Diego, pero Diego que le ve a menudo, yo no sigo tanto al Dortmund. Él vale 130. Bueno, es que lo de Valero... Es que lo de Valero es muy relativo. Y lo de... Si lo paga, pues tú vale. Ya que lo valga, lo veremos cuando está aquí, que dices, claro, es que con 18 años llegas a Madrid y yo no sé qué tal... Valía Hazard. Depende de la compañía que tenga, depende de si su familia es muy estricta en eso. Es que tiene pinta de ser... Eso lo miran, ¿eh? Lo vimos en aquella entrevista que puse en otro día de... Madurez. Obsesionado con mejorar. Sí. Estamos hablando de un chico que juega su primer año profesional con 16 años en Birmingham y en una sola temporada se marcha a Dortmund, siendo menor de edad. Por 30 millones ya, ¿eh? Claro, y pasa tres temporadas en el Borussia Dortmund en la que cada temporada que pasa va creciendo. Estaba esta tarde repasando sus números, por ejemplo, goleadores, y eso que es un centrocampista, que dan seis goles, seis goles, 14 esta temporada. Es un montón. Evidentemente hay un salto cualitativo. Y siete asistencias. De un futbolista que tiene 19 años. Pero ¿y la posición? ¿Ha adelantado la posición o por qué? No, 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 porque evidentemente ha ido ganando en protagonismo, ha ido ganando en liderazgo, ha ido mejorando su llegada al área desde segunda línea. Bueno, me queda claro que no sigues al Dortmund, porque si lo siguieras, sabrías que 130 millones por este crack es hasta barato. Pero además, atención, porque se va a contradecir en lo que dice. Aquí pone en tela de juicio la edad que tiene para llegar a un club como el Real Madrid. Dice, uy, no sé si va a funcionar, está muy joven, ahí la familia es muy importante, etcétera, etcétera. Y ya veremos más adelante cómo se contradice respecto de este punto. Pero Diego lo pone en su lugar, ¿no? O sea, lo aterriza y le dice, a ver, Josep, este chico desde los 17 años ha sido un jugador muy importante. Con 19 años ya es capitán del Dortmund cuando no juega Reus. Ya es un jugador muy importante y muy decisivo en la selección de Inglaterra y es un tipo con personalidad. O sea, de verdad, yo no sé si finge que no conoce a Jude Bellingham o por qué lo pone tanto en tela de juicio. Es un fichajazo de los jugadores que están en el mercado. Es que no se me ocurre uno mejor que él. Y figura de Inglaterra, o sea, para competir con los clubes de estado tienes que ir ahora. Porque si este chico sigue la profesión de este año, como le han dicho Diego. Pero ahora perdrame eso. No, el año que viene te vale 150. No, pero ahora digamos no. Ahí quiere cuando cuesta 30. No, no, no. A ver, el Dormo lo fichó por cuánto dinero. Eso hemos hecho con Vinicius y con Rodrigo. El Dormo lo fichó por 30 kilos. Hay que ficharlo como el Dormo por 30. Sí, pero lo hicimos con Vinicius y Rodrigo y sale bien. Es que no siempre él puede tener el jugador de Pillar. Sí, pero cuando le ficha esta. ¿Qué gusto Vinicius y Rodrigo han costado? ¿También han costado? 40 y 45. Proporcionalmente barato, porque ahora valen 200. Ahí es cuando se escapó Haaland. Ahí sí que había que haber ido a por Haaland. Cuando costaba ese precio. Iba a jugar Haaland. Es que es muy fácil hablar. No, no. Hablo de inversión. Hablo de inversión de cada futuro. Hoy quiero fichar cuando vale 150. Haaland ya. Claro, sí. Y va a jugar en el Madrid. O sea, ficha esa Bígara. Con 16 años del Birmingham. Haaland había metido en un mundial. Oye, Kroos, quítate. Ahora Pedrerol nos dice que no. Que hay que ir por los jugadores cuando son jóvenes. Que no hay que esperar a que ya te cuesten mucho dinero. No, hay que ir antes. Entonces, ya no te entendí. No te convencen los jugadores con inexperiencia, pero aún así quieres ir a ficharlos. Y lo que dice Edo Aguirre es súper importante. Cuando tú vas a buscar a un jugador tan joven como estos, ellos lo que quieren es que les garantices que van a jugar. Porque si no juegan, su progreso se va a ver frenado. Y mucho, bastante. No es suficiente cederlos. Casi nunca sale bien la maniobra de ceder jugadores. Ya lo vimos con Odegaard. Ya lo vimos con Cubo. Y lo hemos visto en otros casos. Estos jugadores necesitan sentirse importantes. Necesitan sentirse líderes de un proyecto. Mbappé no quiso venir por lo mismo. Porque estaba Benzema. Y le sirvió estar en el Mónaco. Le sirvió estar en el PSG para hoy por hoy ser uno de los mejores jugadores del mundo. Que probablemente su progreso en el Madrid se hubiera visto frenado por Gareth Bale. Y también pasa lo mismo con Haaland. No quiso venir al Madrid porque su progreso se pudo haber frenado por Karim Benzema. Y ve lo que está haciendo Haaland. ¿Pero dónde jugará, Diego? Jugará de interior. En el 4-3-3 de Ancelotti. ¿En lugar de? En el lugar de Modric seguramente. Sí, sí. ¿Se va a Modric al final? No, no se va. No, yo no he dicho que se vaya. Ah, al decir que va a su lugar. He dicho que es la... Hombre, Bellingham. Por ese precio. Bellingham viene a jugar. Viene de suplente. No creo que vayan a tener 130. Si Bellingham viene a jugar y Modric que sepa que es suplente. Lo sabe ya. No sé si no está viendo el programa, pero... Se va por fin. Se ven antes y se va. Normalmente Bellingham va a tener el protagonismo. ¿Cómo vas a fichar para tener el partido? Ahí es Modric. Hay muchos partidos. ¿La Copa del Rey la jugará Modric? No, pero la pregunta es si fuera... Modric va a jugar los partidos gordos y verás cómo lo juega. Si hay una final de Champions, dejas a 130 millones de euros en el banquillo. Dejas a Modric en el banquillo. Modric ya tiene 38 años. Es que es lógico que haya un relevo natural y que juegue Bellingham. Y luego de Rodric... Y aquí viene lo más feo. Cuando ya se empieza a burlar de ciertos jugadores, incluso de Lukita Modric, que Lukita es un pan de dios. A todo mundo le cae bien, no importa de qué equipo seas. Y aquí Josep se mete con él diciéndole que ya es suplente. No sé si ya le avisaron o no, pero que si a lo mejor juega en Copa del Rey va a tener suerte. No, o sea, cuando Modric renueva, está consciente de que él ya no va a ser una piedra angular de este proyecto. Que va a ser un jugador importante, pero que muy seguramente siempre salga desde el banquillo. Y él asume ese rol. Y es importante tener estos jugadores, como en su caso lo hizo Marcelo. Modric tiene 38 años. Él está consciente de que ya no va a ser un titular indiscutible que te juegue todos los partidos. Y necesitas ir haciendo la transición. Eso es algo muy obvio. En serio, si tú ves algún programa del Chiringuito de hace 4 o 5 meses, no vas a ver estas incongruencias salir de la boca de Josep. Algo pasó. Bueno, creo que esto es lo único en lo que vamos a estar de acuerdo Josep y yo. Y es que sí, Bellingham, aunque en el papel es un fichajazo, aún así lo tiene que demostrar. Pero otra vez más va ahí a atacarle, ¿no? A decir que cómo es posible que se fiche un jugador lesionado, que trae mala rodilla, etcétera, etcétera. A ver, la temporada pasada Haaland estaba lesionado. En teoría, ¿no? Son lesiones menores. Todos los deportistas tienen lesiones. Es lo más normal del mundo. Pasó un reconocimiento médico con el Real Madrid. Eso quiere decir que está bien. El Madrid tiene que asegurarse su inversión. No va a gastar a lo loco en un jugador que después no va a rendir. Entonces, es lógico que ya analizaron esa situación y que está perfectamente consciente el equipo de que no va a haber ningún problema con esa lesión. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿Que no lo ficha entonces, Josep? No, no. Paco, ¿tienes fichar lo lesionado también? ¿Cómo? Y hasta que alguien le puso un alto y le dijo Bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿Que el Madrid no lo fiche? ¿O de qué me estás hablando? Es una incongruencia, por favor. Uno de los mejores prospectos para ser gran jugador, un mediocampista total, es Bellingham y no lo vas a fichar por esas estupideces que está diciendo Josep. Bien ahí, Paco Bullo. Bien ahí. Y no quiero pensar que el Dortmund ha dicho, tú. No quiero pensar. Si llega a estar sano, te lo vende por 180. Pero que el Madrid está informado, hombre. Diga, está bien 180. El Madrid no se gasta si no se deshacen a la rodilla. Porque tiene una operación pendiente. Porque tiene tara. Porque tiene tara. Si me pagas 20 millones de euros más, te incluyo la rodilla. Y además... Unos reyeros. Esperáselo yo que viene cuando haga así se dice. Una rodilla bien, 150. Acorda de este error. Por favor. No, no, no. Vamos a bromas de esto. No, yo es que estoy alucinando. El Madrid ha hecho un fichaje que todo el mundo quiere en Europa. El Madrid ha hecho un fichaje que es dar un destacazo a la mesa. PSG te joroba. City te joroba. Porque el chavala prefiere venir a Madrid. Los más tienen más pasta, pero se viene a Madrid. Porque él prefiere el Madrid al dinero. Y estamos aquí bromeando. Todo el mundo quiere este tío. El mejor centrocampista fichable con 10 años de futuro. Lo ficha Madrid. ¿Se adelanta a todos los clubes de estado? Y aquí insinúa que el Dortmund sabe que está lesionado. Que tiene que venderlo. Y dice, no, pues el Dortmund lo vende en urgencia. Y el Madrid es el idiota que va y lo compra. No, yo sé. Bloquerían absolutamente todos los equipos de Europa. Y todos hubieran llegado a esa cantidad de 130. El United, el City, el PSG. El que tú me digas. Hasta el Arsenal hubiera llegado a esa cantidad por este jugador. No trates de manipular. No trates de hacer ver una cosa que solo existe en tu imaginación. Por favor, tienes un programa muy importante. Y lo que estás haciendo no es correcto. Y ve, o sea, ve, se ríen, se burlan de un chico que está lesionado. Que todavía ni siquiera llega al Real Madrid. Y ya se están riendo de él en televisión nacional. Vamos a hacer un Vinicius 2.0, hermano. ¿Otra vez? ¿En serio me lo estás diciendo? Y con Hendrik lo mismo. Un chico de 16 años que está en Brasil. Y también ya te estás metiendo con él. Oye, un alto, por favor. ¿Aquí qué está pasando? Y lo que está pasando es muy sencillo. Hubo una ruptura total entre Florentino Pérez y este programa. A ver, todos sabemos que antes el Madrid y este programa tenían buena relación. Incluso el chiringuito era conocido por dar exclusivas del Real Madrid con mucho tiempo de antelación. En relación a fichajes, la salida de Cristiano, por ejemplo. O incluso cuando Florentino Pérez presentó su proyecto más ambicioso, la Superliga. Lo hizo en el programa de Pedrerol. La relación entre ellos era una absoluta locura. Era buenísima. Pero, con lo que ha sucedido del caso Negreira y sobre todo los ataques tan irracionales y absurdos hacia Vinicius Jr. han generado en Florentino un rechazo hacia este programa y hacia su ética profesional. Florentino ya no quiere tener relación con ellos. No quiere que se le vincule de ninguna forma con estos personajes. Y se los voy a demostrar con este video en el que ni siquiera se detiene para atender a Juanfe, que era el enviado, el corresponsal del chiringuito, donde estaba Florentino. O sea, pasa de él totalmente, lo ignora. Y después, en ese programa, se la pasaron haciendo teorías de por qué se pudo haber enojado. Porque, obviamente, eso les preocupa. Porque les cierran la llave y ya no van a tener noticias. Ya no tienen exclusivas del Madrid. Entonces, ¿qué pasa? Pues que están enojados. Ahora hay que pegarle al Madrid, hay que atacar al Madrid. Porque el Madrid ya no es amigo, ahora es enemigo. Y pasa lo contrario con el Barça, si te has dado cuenta. Ahora se habla muy bien del Barça, de Laporta. Se criticó a Messi. O sea, no sé, es muy raro todo esto. Presidente, buenas noches. Mucha suerte para la final, que estamos en directo en el chiringuito desde la cartuja. Ha tocado el presi. Presidente, por aquí dicen que usted es el mejor directivo del fútbol mundial. Presidente, Luis Zabalza ha tocado la copa. La ha tocado usted. Presi, estamos en directo desde la cartuja con el chiringuito. Le mando un saludo a la gente del chiringuito. Gracias, presidente. Como ve, se le tiene, se hace mal el ruido por toda una posta. Ha quedado lo que le tiene. Su carpeta se llama la quimiotera. Es otro Fran. Oye, hay algo ahí. Hay algo ahí. Hay un resquemor. Contra el programa. No, no, no. Yo empecé a hablar de ruptura. Le dije chiringuito dos veces. Hombre. Le dije el programa, ha pasado algo. Sí, yo he estado contigo. Vio el chiringuito ayer con Rubiales. Y algo no le ha gustado. Y no le gustó. Pero yo sé, a quién no le va a gustar. Que no le gustó lo que dijo. Que se hablara el 95% de la intervención de los árbitros. Que en caso Negreira, Rubiales, lo dejamos escapar seguramente. No, hombre, no. Por favor. Cualquier si se le preguntó absolutamente todo. Me han dicho mensajes de madridistas diciendo se le escapó vivo ayer Rubiales. No, hombre, no. Oye, señor. Ayer es una entrevista crítica. El tema Negreira. Tenéis aquí a Rubiales durante hora y media y acaba diciendo que Negreira era un tipo que pasaba por ahí. Y le dijimos que no. No, no. Ha habido mucho madridista que se ha cabreado con nosotros por el programa de ayer. Pues yo no estoy hablando de que es madridista porque se le preguntó de todo. Sienta que Rubiales se escapó vivo en el tema Negreira. Lo puede pensar, ¿eh? Pero Rubiales acabó diciendo... Un cabreo con él. Pero Rubiales acabó diciendo que era la justicia. Que el juez lo dijese. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy de Jude Bellingham y los ataques que ya está sufriendo desde el chiringuito. Así como también Hendrik, que es un chico de 16 años. Es una locura lo que pasa ya en este programa. Pero ya nos estamos acostumbrando, por desgracia. Y pues lo vamos a seguir denunciando desde aquí. Porque así como ellos aprovechan su vitrina para hacer ataques a jugadores que no han hecho absolutamente nada. Pues yo aprovecharé mi pequeño espacio, mi pequeña comunidad para tratar de defenderlos y ponerlos en su lugar. Así es de que nada. Si te gustó este video, déjate un like, por favor. Compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal. Activa la campanita para que estés pendiente de todas las notificaciones, videos, directos, etcétera, etcétera. Déjame aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sí es por eso que el chiringuito y florentino ya no se llevan? Y nada, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!